Bien, pues lo habíamos dejado aquí Jollito Vamos a entregar las misiones que tenemos por aquí Parecía que te esperaba La guardia fronteriza apenas tiene comida ya Tenemos que cazar animales salvajes para compensar las cacés de comida Pero con tantos heridos también andamos escasos de efectivos ¿Te importaría ayudarnos a conseguir comida? Llévasela a Caín en el puesto de avanzada del oeste Vale, y también tengo que ir aquí y entregar la misión Por aquí no hay nada, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vuestro rollo? Taza jabalíes para comer ¡Ahí me chica! ¿Qué es esto? Un especial local que deberías probar Tiene barbacoa de jabalí ¡Ahí me chica! ese es un un jefesillo vale, lo hemos matado y ha entrado en el peor que el que tengo le hemos añadido el tomo de aventurelo vale has vuelto llegamos para investigar el sello del águila pero no pudimos avanzar porque había mucha gente herida de gravedad ayuda un poco más a los soldados me adelantaré a ir a evaluarte hasta ahora habla con Danep el capitán de puesta avanzada ganas de jabrí buen trabajo gracias a ti después de haber muerto de hambre me aseguraré de que los heridos sean los primeros en comer mi armadura mola mientras fuera sigue sufriendo que no hay que hacer suministro aunque nos arreglamos duras penas gracias al suministro que nos conseguiste no es suficiente ¿podría recuperar algún objeto último un tono de basura llevarse a la Danep? mi personaje va molando vale que más por aquí inventario supongo ahora hay un rayo de esperanza con esto podemos transportar para evaluarte gracias estamos en deuda contigo completo ah tú eres la que ha ayudado al padre armel disculpa por no contar mi foto como el soldadorito por todas partes no sé por el padre armel más de la mitad habrían muerto sin duda y de no ser por té mucho más habrían muerto de hambre te lo agradezco de todo el caso del consejero mis hijos y tú le has salvado la vida no importa si vuelvo a pedirte ayuda dando un poco escaso de hombres que puedan moverse con libertad agradecería que nos ayudara a proporcionar el primer auxilio a los soldados heridos gracias pensaba que era para mí ya me siento algo mejor todo el mundo está a salvo os lo agradezco de corazón llegará si sigue un poco más hacia aquí dile al soldado de la puerta que te mando yo y te dejará pasar vale podemos meter esta al 5 y ya está esas habilidades solamente tienen 5 puntos no pueden tener más porque a estas si me deja ponerle puntos y otras ¿no? yo ya la quiero poner a estas porque no me deja tío raro ¿no? no me deja Estas son las que suelen jugar la gente, ¿no? O sea, el combo este del clon demoníaco le meten 10. A esta, que ni siquiera la tengo, le meten 10 también. O sea, a esta le meten 10. A ver, espérate, que quito. No, que me dejaban 8. Cuando vaya subiendo y está poniendo más fuerte, entonces ya iré moviendo. Creo que haría hasta ahí. ¿Eso qué era? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. hay que entrar No se puede montar a caballo ¿Eso se puede explorar o qué? Sígueme Has venido Estaba tratando a los soldados Permítame presentarme Soy Zairain, un caballero de Luterania Encantado, Sir Zairain Yo soy el padre Armel Y ella mi compañera de viaje Gracias por hacerse cargo de los soldados Me aflige su lenta recuperación Pero gracias a usted Ahora tengo una cosa menos de la que preocuparme por las noches Estarás sin energías Te vendría bien una comida caliente Y un lugar para descansar Tengo el objetivo en el punto de mira No hay testigos Cuidado No hay testigos en el punto de mira ¡Proteged al príncipe! ¡Asegurad el perímetro! Príncipe Zairain, ¿está herido? No hay nada de lo que preocuparse. Pero, Alteza... Te digo que estoy bien. Es solo un rasguño. ¿Puedo? No se mueva. Kilea Mamlaka Peakebra Leionmeonmai. Oh, vaya. Impresionante. Menos mal que la herida no era profunda. Es evidente que sois más que un simple caballero de Luterania. Yo últimamente no ejerzo como príncipe. Podemos seguir la conversación por ahí. Vale, cofre. Aquí voy a sortar cosas. Como esto, esto... Vale. Cartero... Aquí está el... Aquí está el herrero... Agreed 143 Comprar Vender Vender Preparar El tripuerto Gracias por tu ayuda Podría haberse puesto feo El sello de la que era una reliquia de digestión luterana Pero como es que lo conoces El arca, ya veo Me sorprende que de repente hablen algo simple de considerar una leyenda Bueno, aunque sea una reliquia No tiene tanto valor como para no poder entregarse Alguien que ha salvado a nuestros soldados Al fin y al cabo, Luterania ha sobrevivido todos estos años Sin depender de una leyenda como esa Sin embargo, el sello del águila está ahora en el castillo de Luterania El castillo de Luterania lo ocupa Actual regente Esres 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 Es de la muerte de mi padre He estado reclutando los soldados por aquí En fin de expulsar al tirano Cherry Este sello está ahora en peligro No puedo permitir que tú también te veas envuelto en él Cuando nos hagamos con el castillo seguro Quedamos con el sello Cuando eso ocurra Venga, venga Vale, esta es mejor que la que llevo La cambiamos Y... Es mi primera batalla de verdad Espero hacerlo bien Parece que el príncipe Thayrein es un hombre de carácter Tal como cuentan Que esa vez te ayudará yo estar aquí teniendo a los soldados Por lo visto el señor Montessagora debe seguir Mija Tenía problema con la gestión de los suministros Te ruego que le eches una mano No Puedo respirar Hay quien pone a hablar Hablar Es el listado de suministros Oh, qué detallado Esto será útil Qué bien que lo apreciara Ya casi termino con el tratamiento Otra de párpula Izquierda Derecha Izquierda 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 Gracias por ayudar a Mijan Menudo alivio No obstante Mijan He estado intentando salvar el baluarte Y me gustaría dejar esto en manos de alguien Confianzado Es importante Te cuento contigo por favor Más misiones Fíjate porque iba el caballo ¿No? Gracias a ti Nuestros soldados ya están mucho más en forma Muchas gracias Sin embargo aún queda mucho soldado envenenado Aunque el padre armé Lo está cuidando de ellos Encontrar y eliminar casos Serán los últimos rayos Puedo investigar el pozo que hay aquí cerca F5 F5 Habla con Willy Las frutas rojas que crecen en el monte Esta hora debería servir como antídoto Creo que puede ser suficiente para el Podría haber puesto avanzado del norte Es posible que la gente de ahí también se haya envenenado Ya vale la fruta lian En el puesto avanzado del norte Vale Me tengo que mover ¿No? Tengo que ir hasta ahí Tengo que ir hasta ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! ¡Las palomas pronto se sentirán mejor! ¡Completo! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, ¿dónde narices estas? A ver, William, ¿qué quieres? A veces el nuevo recluta hasta detrás sin pensar en las ruinas de leche y acaban muertos o malheridos. Te rumoraría que hay un fantasma allí. Si no te importa, ¿podrías darle descanso? Bueno, venga, William. Aquí estás, aventurera. El tremendo ha visto un venenador del balón de deshago y ya casi ha terminado, pero parece que han dado muy escasos suministros. Todo el mundo lo está pasando especialmente mal debido a la escasez de hierro que usamos para hacer armas. Me han dicho que un cabello llama Miham, que hay un balbar de abandono por aquí cerca. Dijo que allí debe quedar armas por un gran... vale. Pero debes ser arriesgado, enviar soldados, ¿podrías ir tú por las armas de soldados? Voy, hijo, voy, voy, venga, ¿de dónde tengo que ir ahora? A esta parte de aquí, ¿no? ¡Para que aguantas más, eh? Los... Los bichos, eh. Derrota a los caballeros espectrales. tránsito camina la lápida sin nombre camina la lápida sin nombre uno que estaba vivo ah, vale, ya y ahora, ¿dónde estoy aquí? me he quedado una ahí me alegro por ti bueno, voy a tirar esto, ¿no? no puedo no hombre, que no me deja ya, ahora ¿cómo sabías que nos faltaba hierro? no mi hija ni va a encargarse de eso ya que aquí hay una misión no disculpa, poder echarme una mano y mover todas esas piedras me ha costado mucho parece que los asesinos vinieron en el precio y eso hicieron uno para taparlo bien ¿qué hay que hacer? eh, paso hierro y invento los dos de trabajo ayúdate a mover la piedra que piedra esta piedra esta piedra no 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 ya sé no 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 completo completo y ahora que me queda hasta aquí tengo que llegar solamente tengo matado dos bichos tío bueno ya que había matado más pero bueno eh debería haber vendido bueno este juego tengo mucho ok por aquí habrá algo que me deja la pena mirar que pesan tanto las lanzas que pesan tanto las lanzas no así que tú eres quien salvó al príncipe thyrein tu reputación te precede jajaja es que me duele la garganta y no puedo tocar la trompeta tengo un resfriado horrible sabes por qué me miras así los resfriados son algo muy serio y no tengo como si fuera arrancar la garganta capaz que sopló la trompeta quieres oírme tocar al menos voy a buscarme unas hierbas que hay por ahí dice que las hojas de plata arbusto son especialmente eficaces que por qué no he ido yo a por ella porque no quieres caquearme cállate ya y tráeme esas hierbas no no aquí no el tiro bueno supongo que estoy un poco mejor conoces la canción del valor el himno nacional de luterania no ah pues yo te explico ah las opciones están cotizadas así que prestaste discusión ah 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 a ver nota como toca la trompeta sin quitarse el casco eh con el yermo puesto está tocando la trompeta todavía más difícil ah donde estaba lo lo la música pero no me han dado la misión no para hacer para conseguir esa partitura ya no tengo nada de misiones ya donde voy no tengo absolutamente nada de misiones no tengo absolutamente nada de misiones no tengo absolutamente nada de misiones porque me presentaría como voluntario ¿alguien? ah 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 pero pues que coraje me da esto que coraje me da cuando te quedas sin misiones y ahora que hago ahora donde voy y no tengo nada ni una amara esperate y Ahora tengo aquí ¿Por qué me presentaría como voluntario? Lo sabía antes de que vinieras He escuchado a los soldados talareando todo el camino hasta aquí Vale, vayamos a tranquilizar ¡Vamos! 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 ¡Vaya lagazo! ¡Vamos! 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 No, no hay nada que ver ¡Vamos! 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 Viene con Tyrein, pero él se adelantó hasta la aldea de Lakebar cuando supimos que se aproximaba un ejército. Un caballero y hoy nos informó de que se acercaba un ejército, pero sí, le diría que recibo recorrer por algo intensivo. Yo también voy ahora a la aldea de Lakebar. Cuida bien a Lloyd, por favor, y cuando la respiración se desabilice, cambiaré las vendas. ¿Te envía el padre, Armel? Muchísimas gracias. Tiene que confiscarle el grano a los campesinos hambrientos y arrestar a inocentes. Algunos hasta tuve que verlos morir. Por eso decidí rendirme al príncipe Tyrein, para acertar dominidad y zomella en este viejo cuerpo mío. Cuando mis perseguidores me alcanzaron al fin, mi muerte parecía segura. Entonces el padre Armel me salvó. Este dolor no es nada comparado con los crímenes que he cometido durante el año como soldado del regente. Más de eso, te dará la aldea de Lakebar. Yo ahora estaré bien. Al príncipe Tyrein le vendrá bien toda la ayuda posible. Aquí no hay nada. ¿Esto qué? Exterminan los dos salvajes. Acá se sale de la zona. Vale, tengo más puntos para poner. Ese no me deja. Entonces voy a seguir poniéndolo como antes. ¡Este no me deja! ¡Este no me deja! ¡Este no te deja! ¡Este no me deja! ¡Anime estoy perdida! ¡Este no tuve! ¡Este no me deja! Laquebord título Título Pero los vivos de siempre no ¡Gracias! 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 Hacete como imprudente, joven príncipe. Lo lamentarás, mocoso. Que se vaya. No matamos mensajeros, aunque sean groseros. Escory arrogante. ¿Tengo que hablar con Armel? Ah, no, mira. La vencedora es un artefacto de la dinastía luterana. Se supone que brilla en manos del legítimo heredero. Así mis ancestros demostraron ser dignos de gobernar. Por eso Sherik quiere hacerse con la vencedora. Pero no parece que vaya a brillar en mis manos. ¿Qué dice eso de mí? A lentar. ¿Intentas hacerme sentir mejor? No te preocupes. No es algo que me quite el sueño. Mi única obsesión ahora mismo es ganar la guerra. Ya hablaremos más tarde de mi valía. ¡Señor! ¡Nos están atacando! ¡Las tropas del regente han llegado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Perdóneme la vida, Alteza! ¡Sólo obedecía a órdenes! ¿Órdenes? ¿En serio acabas de decir eso? Han muerto aldeanos inocentes por tu culpa. ¿Es que no tienes voluntad propia? ¿No diferencias el bien del mal? ¡No eres un verdadero caballero de Luterania! Eres responsable de dichas atrocidades. Y por ello se te llevará ante la justicia. ¡Lleváoslo! ¡Beluda justicia! ¡Eso! ¡Pudran en la prisión! ¡Sí! ¡Sí se hará justicia! ¡Sí, rey! ¡Sí, rey! Y le dan el arma, ¿sabes? Patete de niño, pero con su arma. Por si quiere matar a alguien más. ¿Son ciertos los rumores? A ver, el puerto. Supongo que ya me podré montar caballo. Esto. Vale. Comida. Parece el fin del mundo. Parado el equipo. ¿Qué es esto? El mercado de herramientas de habilidades de oficio. Ah, vale. Que ahora vamos a empezar a tener un oficio. Yo sé, eso no lo tengo. Ya no sé ni qué está pasando. Todo el daño que han sufrido los aldeanos es por mi culpa. Esta vez, seremos nosotros quienes demos el primer paso. El enemigo ha acampado al sur de la colina. ¡Bien! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! Have a bubble! ¡Yup! ¡No! 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 vale pues falta mirar este comprar colocar perfecto y ahora esto que es zona de pesca parece el fin del mundo parece el fin del mundo usar pesca usar pesca con caña pulsa B ponía pero no me ha dado tiempo instalar nasa que es eso de instalar nasa necesito la caña o algo de eso lo de los oficios no está explicado no 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 vale vamos a hacer las misiones que nos quedan no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 4 el 1 es ahí arriba y la 2 también la puedo hacer ahí así que vamos para allá venga ya hay que estar ahí ya está ya y 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 tenemos una mazmorra pero yo esto la vamos a hacer en el siguiente vídeo eso la vamos a hacer en el siguiente vídeo eso la vamos a hacer en el siguiente vídeo son todos en 0 mira aquí la que va 11 2 3 2 9 la que la cueva sapira había 9 yo solamente encontrado 2 ya es que este juego tiene un montón de cosas para encontrar y un montón de cosas digo por lo que me gusta a mí conseguir porquerías de esto ahora con jordan jefe de la aldea por volver más a la aldea ya nos quedamos aquí te has juntado con los vendedores ambulantes los comerciantes de luterania son muy diferentes esto al final no termino quién eres qué es eso una corona para el príncipe has venido al sitio adecuado soy ur el mejor herrero humar del mundo no dejes que nadie diga lo contrario bueno date aire enséñame con qué materiales voy a trabajar no está mal pero tampoco bien o el príncipe tiene la cabeza más pequeña del mundo necesito más material para trabajar por suerte para ti lake bar tiene todo lo que necesitas lake bar y yo digo lake bar ven uno de los ingredientes lleva hasta la mierda cuidadio de guía usa l para abrir la ventana de habilidad de oficio Guía aventura Para coleccionar es por diversión O sea que guay Ya empezamos a tener más cosas Y ha dicho la L Recolectar es probablemente la vida de oficio más estable Es capaz de encontrarse con hierba y sela durante la aventura Toque verde Te permitirá recolectar con más rapidez en el campo Toque verde Ah, también tengo talas Ginería Eso es con la B, ¿no? Caza Buscar Pesca Excavación A ver si he puesto la Q Herramienta de caza Equipar de una herramienta de caza Zona de pesca Herramienta de excavación Vale, espérate Herramienta de recolección Comprar Herramienta de minería Herramienta de pesca Herramienta de talas De caza Y de excavación Comprar Herramienta Pesca ¿Pero es la pescada, eh? Noo ¿Por qué hice de...? Pues si yo tengo la caña de pescar, ya Ah, vale, espérate Ah, que las tengo que recor- Vale, me las tengo que colocar Bien, no las tengo que llevar ahí, vale, vale Y ahora entonces supongo que sí ¡Vamos! ¡Vamos a la trape! Ah, va directamente al almacén Ah, va directamente al almacén ¡Vamos! 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 Por cierto, F5 Una hora todo lo que reduce ¡Wow! Vale Voy a pescar un poco más Uh, bueno, ahora hay cuarto ya de vídeo Vale, aquí te voy a poner todo lo que vas consiguiendo Tengo 15 de estos 13 de estos Y 6 peles naturales Vale, pues ¿Y esto qué es? Prevenir Coleccionar el floreo de diversión Aceptar Vale, tengo otra misión aquí Escucha el precio de Chapman Estos están justo aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Pero por qué sale? ¿Por qué me marca? ¿Pero no es aquí o qué? ¿Pero no es aquí o qué? Escucha la explicación de Chapman Pero no me sale... ¡Ah! Mira, está ahí No sé, al final no me voy lo que yo te diga Cuando la luz de la luna sobre la corona brilla El sonido de los picos a la noche impulsa Para hacer que la corona más grande Los trabajadores del trato más bajo Debían cargar con todos los problemas Incluso en manos de los trabajadores Que se ocupan la vida Hay una llamada a liderar la historia Este histórico momento Salimos a excavar juntos Mientras tenga un pico Puede buscar minerales Servicios a la que Y se me ha llevado No todos No se me ha llevado Pero no hay salida Hay que hacer que hacer que usar el pico ¿Pero cómo? Ni que las metas ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Como? ¿Pero cómo? Como? No hay que hacer que ir como utilizo el pico esta es para lanzar, cazar, caza, pesca, excavación ah, misión de elenco, aquí, donde sitúa el mineral ah, pero habría que buscar eso ah, mira, aquí tengo la 1 y la 3 la 3 está aquí, vale y la 1, la de la corona y la 2, escucha la explicación de Chapman no, no está por aquí el Chapman ese que raro, ¿no? que el Chapman ese localizar y localizar, pero no me deja no me sale no me sale por ningún lado el Chapman ese ya no sé Bueno, ya lo buscaremos Vamos a dejarlo aquí Y continuamos en el siguiente vídeo Y ya buscamos al Chapman este Buscamos los minerales y empezamos a buscar cositas Nuevas, ¿vale? Tomo de aventurero que tengo por aquí Reclamarlo todo Y listo, bueno, ahora me dan elenco Y me dan ventanio Vale, pues ahora sí Lo voy a dejar No sé si voy a seguir grabando un rato más O si voy a cambiar de juego Lo mismo sigo un ratillo más Bueno, lo dejamos aquí Y continuamos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!